Muy buenos días mi gente hermosa, como amanecieron el día de hoy, espero que hayan amanecido muy bien, aquí vamos rumbo a la venta, el día de hoy, hoy es sabadito, gracias a Dios amanecimos bien y ahorita nos vamos a vender, así es que acompáñenos en esta venta, a ver como nos va, ahí les vamos a estar grabando para ustedes, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, muchas gracias por sus likes, muchas gracias por su lindo comentario y por compartir y bienvenidos sean todos. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. Ajá, para mí no. Si pudiera, pero no tengo. Ah, tiene por favor. ¿Qué? Quería tu niña. Es lo que más deseo, pero no me da. Vamos, igual yo tengo tres niñas. ¿Oh, sí? A la segunda, a la tercera, digo yo, a lo mejor va a venir un varón que es niña. Pero, pero esperas y esperas la tercera y dices la tercera y vas con otro y con otro y pues ahí sí. Te llega un montón de hijos y luego no tiene. Y puro niño. Y puro niño. ¿Tiene ayuda para su esposo? Ah, para él sí, pero para mí, imagínense, no hay nada. Yo le digo a mi esposo, yo estoy feliz porque ya tengo tres niñas que me van a ayudar. Sí, eso sí, a usted le tienen la ayuda, pero al esposo no tiene también. Sí, ese es el problema. Sí, está, así como dices usted. Estando aquí, estamos. Yo estaba bien con mis dos hijas. Sí, ya me embaracé. Y dije, ay, pues ojalá ya que venga un niño porque pues ya tengo dos niñas. Quería dos niñas primero, porque ya ve que luego juega y todo. Ya la trasera niña otra vez. Ay, Dios. Es lo que yo digo, es lo que yo dije la primera vez cuando no sé primero. Pero ya, yo dije, no, pero pues son bonitos también, o sea, ya es lo que Dios nos dio. Sí, pero pues ya ves, uno se le entoja a una niña, aunque sea. Sí, verdad, siempre. Sí, siempre, siempre tenemos esa idea de tener una niña. Una niña, eso sí es cierto. Es lo que yo digo, porque mis hermanas, ellas tienen puras niñas. Oh, puras niñas, y ellas queriendo niños también. Y ellos queriendo niña, y no hay niña. No hay niña. ¿Eh, no quieres una piñata? Te lo estoy regalando para los niños. Si lo quieren, ahí lo guardan para su cumpleaños. Ya que aprovechen ahorita que hay. La otra semana traje muchos dulces y les dije, ay, se me olvidaron las piñatas. Le digo, pura la otra semana voy a regalar puras piñatas. Ya sabes, traje muchos dulces para los niños. Yo voy a llevar estos dos nada más. Oh, nada más. A ver, tú. Se llevaron en tres, cuatro, cinco, seis. Buenos días. A ver, ¿qué es lo que está aquí? Oh, ese es, le digo que es. Es grande, creo que es 14. Ah, no. Sí, está muy grande. Ahora le puedes, ahora le voy a llevar. A ver, ¿qué es lo que está allá? ¿Eso? ¿Debo estar? Oh, ese, hagámoslo. Ahí tienes, esa es la misma. ¿Qué cual es ese? Solamente ese cuenca o ese. O ese, ¿no? No, allá. No, no, no. Creo que los dulces se le dan aquí. Vamos a dar un poco de 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 de. Ahí, a ver, ahí, punta. Dime, donde ustedes se les gustan. Gracias. A ver, quiero. Las cabezas. ¿Cuánto cuesta esa? ¿Esa? 50 centavos 50 centavos 50 centavos barato, barato oh miren si quieren llenar una de esas bolsas oh no, esta por 3 dólares lo que le quede la bolsa si lo llenas mucho o a ver entonces, son 3 dólares lo que le quede la bolsa pero, puedes coger si, puedes coger ayúdale, ayúdale para que se llene la bolsa no, claro, por si no, 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 no 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 no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no 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 pero no no Siempre traigo cosas y cuando traigo cosas, ahí vienen con los tamales. Y ahora no dije ni con mi sobrita, no, ya vamos a comprarlos, ya vamos a pesarnos ya. Pasó ya una, pero dices que no trazo tamales. Muy tranquilo. Buenos días, buenos días. Tengo aquí, quiere una bolsa, tres dólares la bolsa, lo que le quepe, de ropa. De este. Este no, porque este. Miren, ahí puede pasar. Ok. Siguiente. Blaso. Acabamos. Ay, yo. Domingo. Playera. No, no, no. Que L 클�roge. Que playera. Que palo. Copiquito. Dos. Chiquitos, no, no, no. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara